Partida mala para el 8, Just Kidding, se quedó en el último lugar, viene por la parte central de la pista Dizzy Gillespie, el número 4 y por fuera emerge el caballo Cowboy Culture, igualmente Diamond Bachelor a buscar los primeros puestos, domina Dizzy Gillespie, el número 3, Two Steps Liu, está en el segundo, en el tercero Diamond Bachelor, en el cuarto avanza por la parte central el número 9, Brightlet Holiday, junto al número 8, Just Kidding, que trata de recuperarse de una mala salida, luego quedó Cowboy Culture, y más atrás está avanzando el 2, el callo Takedown, el 5, Royal Stone, en el fondo del grupo en 23-2, el primer cuarto de milla, domina Two Steps Liu, la presión de Dizzy Gillespie desde el segundo, en el tercero Just Kidding, en el cuarto está Bradlet Holiday, luego mejora por dentro el número 2, Takedown, está en 45-4, pasando Dizzy Gillespie, pero allá viene Just Kidding, descontando ventaja y de viaje va al segundo puesto, retrograda al caballo Twisted Liu, mejoran Takedown, y el número 9, Umbrella Holiday, Dizzy Gillespie repeliendo a Just Kidding, cuando se acercan a la curva final, se escapa Dizzy Gillespie con tres cuerpos, el caballo Just Kidding exigido en el segundo, en el tercero avanza el caballo Umbrella Holiday, se despega Dizzy Gillespie con Santiago González en la novena carrera en Goldstreet Park, Just Kidding no puede hacer nada en el segundo, en el tercero Umbrella Holiday, en 1-10-4, los seis furlongs, les gana Dizzy Gillespie con Santiago González en la última carrera, segundo Just Kidding en el 8, tercero Umbrella Holiday, el 9 y cuarto el 5, Royal Stone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!